Aporte. El transporte público es la fuente del 80% de mis historias. Pero fácil. O sea, sin pensarlo. ¡Pum! El 80%. Fácil, ¿no? Calculate. Easy. Sí, sí. O sea, ahí hay los personajes más colgados que os podéis tirar en la pantalla. Total. Obviamente va a ser una historia del transporte público, porque son las mejores. Yo iba por mitad de camino ya en el bus, y me encontré en la situación de que estaba yo con la música, ahí a toda hostia, dándolo todo, con el buen rock, y de golpe, ya estábamos llegando a mi parado, o sea, está por la mitad, cuando empecé a notar algo, pero cuando de verdad me di cuenta ya estaba llegando a mi parado. Y estaba volviendo como un anciano, con todos mis respetos, un anciano como hablándome. O sea, el viejo hablaba. Y yo pensaba que estaba hablando, no sé, con su acompañante o algo, total, que me giro. Porque ya estaba hablando mucho, ¿no? En plan, bueno, viejo, ¿te callas o qué? En plan, porque era un monólogo, ¿sabes? En plan, a mí me da igual que la gente hable, ¿no? A no ser que chille o lo que sea, ¿no? Habla. Pero es que era solo hablando él. Y yo, pensando, bueno, señor, ¿qué cojones pasa? Y me giro. Y el viejo me estaba hablando a mí. A mí. O sea, me estaba mirando a mí. Y yo miro, ¿no? Vuelvo a mirar para adelante. Entonces ya, sutilmente, me desconecté los cascos, ¿no? Para que se parara la música. Y me lo volví a conectar, en plan. Nadie vio nada, pero la música estaba parada, ¿no? Y escuché. Y yo oía tal cosas como, sí, porque antes esta parada no sé qué, no estaba aquí. Y antes nos teníamos que bajar en no sé dónde. Y porque no sé qué. Y yo flipando, en plan, ¿te lo que me estás contando? No me cuentes tu vida, ¿sabes? A ver, que si lo hiciera en plan, perdona, joven, ¿tú sabes desde cuándo pusieron esta parada aquí o no? No sé. Interacción, ¿sabes? En plan, que me pregunte. Pero no, no, de golpe, sin decirme una puta mierda, que pueda cascar el viejo. Pero en plan, diolo. O sea, yo te suelto aquí el párrafo. A mí me apetece hablar. Y tú te lo administras como te venga de gusto, ¿sabes? Y yo, pues, muy bien. Me parece correcto, ¿sabes? Me parece la cosa más correcta que me han dicho en todo el día. Total, total. Y el pavo, pues yo, ya me tocaba bajarme, ¿no? Si no me hubiera girado, le hubiera dicho, perdón, me estás hablando a mí o algo, ¿no? Pero me tocaba bajar y dijo, bueno, que le folle, ¿sabes? En plan, que llego tarde, ¿sabes? Que aquí las putas no se pagan solas. ¿No explico? ¿A qué hay que trabajar? No, no, en serio. Que no, que coño, me llego tarde. No puedo llegar tarde porque un viejo me está hablando, ¿no? No, con todos mis respetos, pero me jodas. Total, que a la hora de bajar, voy a bajar y me encuentro una vieja delante. Ya estamos con los viejos y las viejas. Claro, y lenta, ¿no? Pero yo no me fijé, yo no me quería salir de ahí cagando. Porque, tipo, que llego tarde, que a la que me gire este me para por banda y de hecho hasta me salto la parada, ¿no? Total, intento bajar y no sé por qué desde detrás no vi que era una vieja. Total, que voy a bajar y voy a un ritmo medio lento, pero medio, no lento a lo vieja, ¿no? Total, que justo cuando voy a pasar de golpe la vieja frena la hostia en plan, claro, era un escalón, ¿no? Pues la vieja dice, oh, there, slow there, bitch. Y yo, buah, me tropillizo con no sé qué, con mi flow, me tropillizo. El viejo se levanta por detrás y sigue cascando. Yo, poniéndome nada más nervioso, una pava me empuja, total, que casi me llevo a la puta vieja por delante. Me apoyo en la vieja, hago una pirueta, o sea, en plan, para que os imaginéis, hago como si hiciera malet que girara sobre mí mismo, giro sobre mí mismo hacia la derecha, me choco con la puerta del bus, total, para no llevarme por delante a la vieja, y caigo bien, en plan, hago una vuelta de tirabuzón hacia la derecha, me choco contra la puerta y caigo bien. Se me cae mirando la vieja y le digo, perdona, no me pasa nada, joven, no sé qué, yo. Venga, y me voy, como todo el flow, en plan, easy. Y ahí se quedó el viejo. Y esa es la historia. ¿Qué os ha parecido? ¿Os ha gustado mi historia? Lo que no me pasa a mí en los transportes públicos, amigos. No lo ha pasado a nadie. Chavales, yo creo que es un buen momento para explicaros mi historia. Venga, va. Ay, ay. Lo estaba enteseando, lleváis meses esperándola. A ver. Casi, casi. Todo empezó un día yendo al trabajo. Os voy a explicar dos cosas. Una me pasó a la ida y la otra a la vuelta. La de la ida es corta y la de la vuelta también. Pero a cuál más puto amo, ¿sabes? Todo tiene que ver con los canis y los... Como en Latinoamérica, como le llamáis a los que van con... A las que es que van con aros supergrandes, en chándal y... Que te traje oillo. ¿Verdad? Esos como son ahí. Aquí se llaman canis, ¿vale? Aquí se llaman canis. Entonces. Estaba yo yendo para trabajar a seis de la tarde. Bueno, un poco antes, entro a las seis. Y justo entro en el vagón y me encuentro. A dos pavos con la gorrica, vidas, no sé qué, no sé cuánto. Y me los encuentro con un móvil apoyado en la ventana. Y yo... Bueno. Y justo me siento y ponen la música a toda hostia. Pero a toda hostia. Y encima de la música, reggaetón temazo, ¿sabes? Que dices... Si pusieras metálica o algo, te digo, bueno. Es por lo que te salgan las pelotas. Pero encima pones eso y digo... No, ¿sabes? No. Total, que está toda hostia la música. Y yo... Entonces pienso... A ver, no es legal, pero... Había algún sitio donde ponía que no era legal. Eso. En el propio tren, en los vagones aquí en España, tenemos unos cartelitos. Que ponen... Con... Es que el cartelito... Ponen... Con civismo es mejor. En plan... Sé cívico, hijo de puta, ¿sabes? No molestes a la gente. Y sale que no puedes poner música, no puedes fumar, no puedes... X. Lo que no se puede hacer es de lógica, ¿sabes? Y... Busco así con la mirada a ver dónde... Espérate, que muero. Ahora. Que no he encontrado la... La antorcha. Entonces... Busco así... Dónde está el cartelito. Y encuentro... Al cartelito. Justo encima de los chavales. Encima. Pero encima en plan... Levanto la vista y veo que está el cartelito. Estaba... Era para hacerles una foto. Estaba. El cartelito. Y abajo ellos con la música toda otra voy hablando. Y cantando en plan... Yo que sé qué miedo estaban cantando. Vivo con él. Sueño contigo. Exacto. Lo podéis imaginar. Y... Y... Eso... Tiene que ver con la segunda historia. O sea, diréis... ¿Por qué me cuentas esto? Ya sabemos que hay gente que es imbécil. Ya. Pero volviendo... No les dije nada a estos chavales. Porque... Sudan, ¿sabes? Pero es que volviendo... El mismo tipo de persona... Entró al tren. Yo estaba a punto de llegar a mi parada. Y entraron los quillolos de la hostia... Al tren. Y ahí chillando. Y con música. Y no sé qué. Y... Se sientan. Y había una chavala en especial... Que sobresalía por encima del resto. Era la que más chillaba. La que más... ¿Sabes? La jefasa. Total. Que... Se sienta. No sé qué. Empieza a chillar. No sé cuántos. Y de repente... Una china... Una china... Vieja... Se levanta... Y bajita. Era bajita. Se levanta. Y le mete un paraguazo en toda la pierna. Pero... Así de fresco. En plan... En la boquita. Le mete un paraguazo en la pierna. Y la chavala... Aquí viene la... La clave de la historia. Que vais a decir. Mágica. La chavala se levanta y le dice... Pero señora... Que no me pegue. Pero qué falta de respeto es esta. Y ahí... Me partió el culo. ¿Qué queréis? Porque habrá gente que no lo ha entendido. Ella acusaba a la vieja... Que por cierto... Le metió otro paraguazo por haber dicho eso. Y se fue. Puta ama. Total. Es... Ella acusaba a la vieja... De falta de respeto. Cuando ella fue la que a las 6 de la mañana... Entró en un tren... Chillando... Con la música toda hostia... Y haciendo el gilipollas. Cuando había gente durmiendo en ese vagón. ¿Sabes? Y esa... Acusaba de falta de respeto. Total. Que me descojone en su puta cara. No puede ayudarlo. ¿Vosotros qué opináis, chavales? Sobre este tipo de gente. Si hay alguien que hace eso... En nuestra audiencia... Le invito a que me coma todos los huevos. Es una invitación. Y si hay gente que fuma... En el vagón... También no puede comer los huevos. ¿No le veis una falta de respeto enorme? Yo... A mí me lo parece. Es como si yo me pongo a cagar en medio del vagón. Os pego un zurullo en medio del vagón. ¿Sabes? Fumar y eso... Lo veo igual. Es en plan... Ah, no. Si... A ti no te estoy haciendo nada. ¿Sabes? Yo aquí estoy fumando. Porque si yo aquí estoy cagando. ¿Sabes? ¿Te molesta? Pues... Si quieres que te diga... Tenía ganas de cagar. ¿No? Pues... Tenía ganas de fumar. Lo veo igual, ¿eh? Igual. Porque... Al fin y al cabo... Eso... Es olor. Las dos cosas. Humo o olor a mierda. Para el caso. Aprox. ¿Sabes? No. 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 Ah, no. 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 ¡Gracias!